¿Qué pasa con la protección al fuego de una casa de balas de paja? Al fin y al cabo, la paja es un material fácilmente inflamable. ¿No presentan un especial peligro de incendio las casas de paja? Para obtener respuesta a esta pregunta, visitamos el Laboratorio de Análisis de Materiales en Brunswick. Aquí se realizan ensayos de comportamiento al fuego con muchos tipos de materiales de construcción. Hoy toca un ensayo de incendio encargado por el arquitecto Dirk Schama, presidente de la Asociación Profesional de Construcción con Balas de Paja. Esta pared de balas de paja, revocada con arcilla, es la probeta a ensayar. Este ensayo simula un incendio. El laboratorio ha estudiado, después de muchos años de experiencia, cuáles son las condiciones de un incendio típico en una casa. Y en base a ello ha desarrollado un ensayo. Es decir, que se ha construido una cámara de combustión cerrada con el material a ensayar. En nuestro caso, la pared de balas de paja. Y esta pared es expuesta a las llamas de dos grandes quemadores de gasoil, calentando la superficie paulatinamente hasta llegar aproximadamente a los mil grados. Conforme va pasando el tiempo, se observa qué ocurre. Cómo sube la temperatura de la pared por la cara exterior, si la pared se mantiene en pie y si se mantiene estanca. Es decir, que no salgan ni llamas ni excesiva cantidad de humo. El técnico responsable observa con detalle el desarrollo del ensayo. Por ejemplo, si el revoque de tierra ya presenta fisuración en la cara interior. En la otra cara se encuentran los termómetros. Aquí se registra cuánto calor del interior llega a la cara exterior a través de la gruesa pared de paja. En la cara externa no se ha producido ninguna variación de la temperatura. Esta construcción tiene muy buena capacidad de aislamiento. En el interior de la cámara tenemos al cabo de unos 30 minutos una temperatura de al menos 800 grados. Y vemos que en la cara no expuesta al fuego no hay nada. Al cabo de 30 minutos se ha superado el primer hito. Durante 30 minutos la pared resiste al fuego sin problemas. El ensayo continúa. El próximo objetivo son 90 minutos. Aunque la pared de paja ya echa humo, todavía falta mucho hasta que llegue a arder. El motivo, falta de oxígeno. El revoque de tierra y la fuerte compresión de las balas de paja asegura que no entre suficiente cantidad de oxígeno al interior de las balas como para que puedan arder. Es como si intentáramos quemar una guía telefónica. Al cabo de 90 minutos se ha conseguido. Dirk Schauma está contento. Al fin y al cabo, él y su asociación han invertido varios miles de euros en este ensayo. Hemos conseguido 90 minutos de resistencia al fuego. Esto es un resultado muy bueno. Solo necesitábamos un RF30, es decir, 30 minutos de resistencia para la obra en la que queremos emplear este sistema. Pero con 90 minutos somos más flexibles, porque nos permitirá construir viviendas plurifamiliares de varias plantas. Hasta ahora la mayoría de casas se han construido con un permiso individual. La legislación alemana para la construcción es de las más severas a nivel mundial. Muchos ensayos que ya se habían realizado con éxito en otros países deben volver a hacerse aquí. La Asociación Profesional de Construcción con Balas de Paja invierte mucho dinero y energía en estos ensayos para simplificar la gestión de los permisos en Alemania. Ahora ha solicitado una homologación oficial general. Una vez que se conceda, será tan fácil conseguir un permiso para una construcción con balas de paja como para cualquier obra convencional. En Estados Unidos ya existen normativas sobre la construcción con paja en las que se definen la densidad, tamaño y colocación adecuados. Estas primeras directrices fueron definidas por David Eisenberg, arquitecto y pionero en la construcción con paja. Él considera de importancia fundamental la colaboración con las autoridades de la construcción y organiza charlas informativas periódicas. En el fondo, nuestros objetivos son muy similares a los de las autoridades de la construcción. Por supuesto que también nosotros queremos que las casas sean seguras, pero queremos una seguridad global, es decir, no solo una buena estructura y buenas salidas de emergencia, sino también se trata de que la gente pueda vivir en una casa sana. Y queremos que estas casas seguras se encuentren en un planeta seguro, con un medio ambiente sano.